Hola bienvenidos a mi canal Alaroye. En esta ocasión les traigo un baño espiritual para activar la prosperidad y el amor. Es un baño sagrado para despojo espiritual que te recomiendo. Aleja las vibras negativas y atrae las positivas. Para realizar este baño, se necesita una palangana con agua serenada, pétalos de flores blancas, zumo de perejil, miel de abeja y colonia o perfume de uso personal. Se frotan bien los pétalos de flores con las manos para sacarle el zumo y se cuela el agua. Se realiza el baño con mucha fe y amor, después del baño común, de los hombros hacia abajo. Este baño se debe dar por un periodo de tres días seguidos, siempre con la luz de una vela dedicada a los espíritus protectores o guías espirituales. Se debe usar ropa blanca o de color claro después del baño y botar los restos del ritual. Contáctame. Recuerda que puedes obtener tu consulta gratis.